Que nada dura para siempre es una frase común que suena muy diferente desde que te fuiste tú. Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Dicen que el tiempo cura todo, pero cien años son muy pocos. Porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás porque no sabes ser feliz sin mí. Vuelveme a querer, no me lastimes como debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti. Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Dicen que el tiempo cura todo. Vuelveme a querer, no me lastimes como debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti. Ven este silencio cruel de no saber más de ti, de ti. Vuelveme a querer, no me lastimes como debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti. Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Vuelveme a querer, no me lastimes como debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti. Vuelveme a querer, no me lastimes como debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti. Vuelveme a querer, no me lastimes como debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video.